Ok Buenas, soy Fete Carvajal Estamos acá en la inauguración del Bike Fest acá en La Parva Tips para andar acá Andar bien cargado atrás Hacer seguir en el liviano sobre las rocas Porque eso al chocar las rocas te frenan un poco Entonces al hacerse liviano Pasar sobre las rocas y vayas avanzando cada vez más Cargar alto, ir lo más apegado a pisos que se pueda Y soltar el freno Bienvenidos a Chile Enduro World Series No, no, está muy rico No, 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 no Gracias por ver el video.